Mujeriego Muy aparte del mujeriego, la persona que andaba con una y con otra Era como que no llenaba la expectativa ¡Empecemos! A pesar de haber tenido una reputación de mujeriego Luego de su estadía en el poder de amor temporada 1 Al parecer le pusieron las rindas al cholo de los labios rosas Pues en el programa de Marela Viteri Confirmó lo mucho que ha cambiado por Elizabeth Cader Demostrando que cuando llegue el verdadero amor Todos podemos cambiar Elizabeth me ha hecho cambiar bastante, demasiado No lo sabía, no lo sabía Y hay veces que dice, uno no cambia por alguien, pero sí motiva Me ha motivado a querer hacer el mejor desnudio del mundo Así se te desnudan al frente, tú no lo pondrías mejor ¡Ya me estoy poniendo nervioso! O sea, tú me estás preguntando algo que no va a pasar Porque no lo aceptaría, no lo permitiría Estoy haciendo cosas que no he hecho en nombre de mi vida Y no es porque tengo que, sino que me nace Nunca yo iba a ponerte mi celular boca arriba Al frente de mi pelada, nunca ¿En serio? Nunca iba a saber mi contraseña, nunca Nunca voy a dejar que ella cogiera mi celular, nunca Mi privacidad sí era mi privacidad Y sigue siéndolo, sino que ya ahora un poco abierta con ella Porque es lo que un hombre hace Muy aparte, el mujeriego, la persona que andaba con una y con otra Quería a esa persona Así es Y no lo hacía porque no llegaba No buscaba algo, pero era como que no llenaba la expectativa ¿Será que en esta nueva temporada se armará una pareja igual o más fuerte que ellos? Habrá que ver esta segunda temporada Para ver si realmente alguien encuentra el amor verdadero Porque a pesar de que se llama el poder del amor Muy, pero muy pocos Encontraron el verdadero amor Creo una polémica mi gente Alrededor de un video de un tiktok De la hija de Dalo Buscarán y Gabriela Pazmiño Y es que de forma cariñosa Como algunas familias lo hacen Él le da un pico a su hija Este es el controversial gesto Que ha desatado una pequeña polémica Realmente te pareció mal Y ese como mencioné Es de algún gesto Que tal vez No todo el mundo lo haga Pero si se da Ya es cuestión de cada familia Como se demuestran el cariño Como están acostumbrados Como se han criado Y en cosas como esas No podemos meternos A menos que realmente Hay algún tipo de agresión Pero esto Simplemente Es cariño No olvides seguirme en todas mis redes Y también en mi Instagram personal Y conmigo Nos vemos En el próximo video